GNL, una nueva tecnología para llevar la llama del gas natural. EPM es la primera empresa en implementar la tecnología de gas natural licuado para la distribución de gas natural a sus clientes. El gas natural licuado es el mismo gas natural. Se transforma a estado líquido para ser transportado y luego se retorna a su estado natural para su uso final. El transporte de gas en estado líquido es más eficiente, incluso que el gas natural comprimido. En cada viaje se puede transportar un mayor volumen, lo que garantiza una mayor continuidad del servicio en localidades más vulnerables por el estado de las vías o la temporada invernal. El transporte de gas en estado líquido ofrece gran potencial de negocios para EPM. Suministrarlo, por ejemplo, a grandes consumidores, como se hace actualmente con Univan, en Urabá, o como combustible para vehículos de transporte de gran capacidad que hacen extensos recorridos. El gas natural es amigable con el medio ambiente. Su impacto es menor que el de los combustibles fósiles, y usado como combustible vehicular, reduce las emisiones de residuos químicos a la atmósfera. ¡Suscríbete al canal!